Yo, escuchá, mirá. Mirá esta. 2125. Un ejército de androides alienígenas toma el planeta y la raza humana tiene que partir en búsqueda de un nuevo mundo. Me encanta. Tiene pinta. Está puntuada mal, pero dos y medio, dos estrellas y media. A Carlitos de la Costa le gusta. Dice, le gusta, recomiendo. Mirando la programación del festival. Sí. Vamos a ver una peli polaca que trata a un pescador. Sí, que es mudo. Y es en blanco y negro la peli. Y el vínculo, se trata el vínculo con ella. Sí, porque la madre tuvo un accidente y se murió. Triste. Vamos a tener que ir. Qué bueno, vamos. Vamos, ¿no? Vamos. Si tenés ganas, no es nada obligada. Quiero ir. Que se te nota obligada. Te juro que no tengo ganas. Bueno. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.